NEUMONÍAS El término neumonía describe la inflamación de las estructuras parenquimatosas del pulmón, como los alveolos y los bronquiolos. Se estima que se producen de 2 a 3 millones de casos anualmente en los Estados Unidos. La neumonía es la sexta causa principal de muerte en ese país y la causa más común de mortalidad por enfermedades infecciosas. Los agentes etiológicos abarcan agentes infecciosos y no infecciosos. Aunque mucho menos común que la neumonía infecciosa, la inhalación de humos irritantes o la aspiración de contenido gástrico puede producir neumonía grave. Si bien los antibióticos redujeron considerablemente el índice de mortalidad por neumonías, estas enfermedades se mantienen como causa de muerte inmediata importante en los ancianos y las personas con enfermedades debilitantes. Se han producido cambios sutiles en el espectro de microorganismos que ocasionan las neumonías infecciosas, como la disminución de las neumonías por Streptococcus pneumoniae y un aumento de las neumonías por otros microorganismos, como pseudomonas, cándida y otros hongos y virus inespecíficos. Muchas neumonías tienen lugar en pacientes con deterioro de las defensas inmunológicas, como los que se hallan bajo tratamiento con fármacos inmunosupresores para prevenir el rechazo de médula ósea o de un órgano trasplantado. La neumonía por P. carini, un tipo virulento de infección, está asociada con el SIDA.